Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PalArc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalarc.com Espero que os guste. 172 proyectos españoles de arqueología y paleontología reciben financiación de la Fundación PalArc. Esto es algo que me enorgullece y es normal, porque la Fundación PalArc vuelve a ser líder en el apoyo a arqueólogos y paleontólogos españoles. Los casi 200 proyectos financiados se dividen en 57 proyectos que saldrán de excavaciones fuera de Europa y 115 para yacimientos en España. De los proyectos financiados en el extranjero, estos se reparten en un total de 30 países alrededor del mundo. En esta ocasión, la mayor parte de los trabajos, 33, se encuentran en el continente africano, en países como Egipto, Marruecos o Tanzania. En Asia, hay 12 proyectos financiados en países como la India, Irak, Israel, Jordania o el Kurdistán. Suramérica y Centroamérica reúnen 12 de los proyectos repartidos entre Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú. Mientras que en Oceanía, se encuentra una de las misiones. Respecto a España, se está apoyando a más de un centenar de proyectos en técnicas de analítica sobre bienes arqueopaleontológicos de 17 comunidades españolas. Y es que esta fundación privada, sin ánimo de lucro, lleva desde 2016 apoyando a más de 500 equipos españoles que realizan su labor en el campo de la arqueología y la paleontología humana. ¡Espectacular! Investigan la relación entre fósiles humanos británicos y de Atapuerca. En la década de 1990, se desenterraron parte de un hueso de la parte inferior de la pierna y dos dientes fósiles en un sitio arqueológico en Boxgrove. Estos fósiles datan de hace unos 480.000 años, durante el Pleistoceno Medio. Y son los restos humanos más antiguos descubiertos en el Reino Unido, unos restos que se identificaron como pertenecientes probablemente a la antigua especie humana Homo heidelbergensis. Pues bien, ahora los científicos están tratando de determinar si estos humanos pertenecen a la misma población que otros fósiles humanos tempranos descubiertos en el sitio arqueológico Sima de los Huesos, en Atapuerca, en España, que datan de un periodo de tiempo similar. Y de momento, el nuevo estudio encontró que los dientes incisivos de Boxgrove encajan cómodamente dentro del rango de dientes fósiles encontrados en Atapuerca, por lo tanto, potencialmente podrían representar poblaciones similares. Sin embargo, el hueso de la pierna o tibia de Boxgrove difería significativamente de los descubiertos en España, lo que sugiere que podría ser de poblaciones completamente separadas. Seguiremos atentos a esta curiosísima investigación. Los humanos ya cocinaban hace 780.000 años ¿Cuándo exactamente empezó el ser humano a cocinar? Y es que los científicos están de acuerdo en que ser capaces de preparar la comida de esta forma, debió tener un impacto enorme tanto en la evolución del cerebro, como también del propio cuerpo humano. Y algunos han llegado a sugerir incluso, que el aumento del tamaño del cerebro en el Homo Erectus, hace 1,8 millones de años, tiene una relación directa con el consumo de alimentos cocinados. Sin embargo, se dispone de muy pocos restos prehistóricos que sean capaces de mostrar esa actividad y los que ahí están muy dispersos. Pues bien, ahora, el hallazgo de un gran pez, similar a una carpa de dos metros de largo y encontrado en Israel, con signos inequívocos de haber sido asado, ha cambiado las cosas. Ya que demuestra, que hace alrededor de 780.000 años, el ser humano ya era capaz de cocinar sus alimentos. Pensad, que hasta ahora, la evidencia más temprana conocida, era cuatro veces más moderna, con unos 170.000 años de antigüedad. Y por lo tanto, este estudio, constituye un auténtico tesoro de información sobre la larga historia de la evolución humana. ¡Brutal! El yacimiento egipcio de Heracleópolis Magna, sigue dando alegrías. La arqueología española lleva, ojo, más de 50 años, trabajando la historia oculta de Heracleópolis Magna, una floreciente ciudad que fue capital del Antiguo Egipto durante las dinastías 9 y 10, es decir, hace unos 4.000 años. Y ahora, esa capital se llama Enasial Medina, y está situada a 130 kilómetros al sur del Cairo. Pero sí, sí, llevamos 50 años investigando allí. Y quizás lo más interesante, sea todo lo encontrado de la época de máximo esplendor de la ciudad, la conocida como época Heracleópolis, cuando Heracleópolis era la capital egipcia. Por ejemplo, se han descubierto las tumbas de los dignatarios de este periodo, unas tumbas con pinturas, estela de falsapuerta o mesas de ofrendas, que hacen de este cementerio uno de los lugares más fascinantes excavado actualmente en Egipto. Pero eso no es todo, porque también se han descubierto inscripciones datadas del reinado de Sesostris II, que es del 1877 al 1870 a.C., o también se han excavado las tumbas de más de 1.000 personas que murieron durante la dinastía 25, es decir, entre el 747 y el 656 a.C. Y es que en estos años, los investigadores españoles han descubierto vestigios de todos los periodos de la historia de este país milenario. Impresionante. Los humanos del paleolítico tenían mejor salud bucal Los que amamos la paleontología sabemos que la dentadura es la parte del cuerpo humano que más aguanta el paso del tiempo. Y por eso, hay descubrimientos de especies de homínidos que se basan en el hallazgo de un único diente. Y resulta que un grupo de científicos italianos han reunido una de las mayores colecciones de dentaduras ancestrales. En total juntaron 76 muestras dentales, algunas tan antiguas como hace 31.000 años, en pleno paleolítico superior, cuando la última glaciación aún cubría de hielo la mayor parte de Europa. Y las dentaduras más recientes son ya de la edad del cobre, hace unos 3.000 años y a unos pocos siglos de la fundación mítica de Roma. Pues bien, lo que han hecho estos investigadores es estudiar las bacterias fosilizadas para confirmar cómo fue el cambio de dieta con la llegada de los primeros agricultores del neolítico. Y es que, aunque parezca imposible, el sarro fijado a dientes de humanos que vivieron hace miles y miles de años, ha permitido saber qué comían, qué bacterias tenían en la boca y también cómo era su salud bucal. Flipa, ¿eh? Y han visto cómo el microbioma oral cambió a medida que los pueblos neolíticos que venían de oriente con su tecnología agraria y sus animales domesticados fueron propagándose. Y según escriben los autores del estudio, los ecosistemas orales de las poblaciones del final del neolítico y la edad del cobre sufrieron un peor estado de salud que los de sus ancestros recientes, y que la mayoría de las muestras consideradas para este periodo se caracterizaron por una mayor incidencia de enfermedades orales. Por el contrario, las muestras del paleolítico mostraron buenas condiciones de salud bucal. Y las de inicios y mitad del neolítico presentaban una baja incidencia de periodontitis y caries. ¡Grandioso! El misterio de las bolas de piedra en yacimientos de más de un millón de años Un equipo de científicos liderado por el Instituto Catalán de Paleocología, Humana y Evolución Social, está utilizando el análisis de artefactos 3D de alta tecnología para investigar unas bolas de piedra que están presentes en algunos conjuntos de herramientas de Olduvayense y el Achelense, que son los complejos culturales humanos más antiguos conocidos por la humanidad. Unos complejos que datan alrededor de 1,5 millones de años. Y es que, pese a que una parte de la comunidad científica piensa que estos esferoides se fabricaron intencionadamente, otras fuentes afirman que su forma se obtuvo de manera accidental por actividades de percusión. Además, algunos científicos proponen que su morfología refleja una fusión concreta, o quizás, incluso, algún tipo de norma social o simbólica. Pues bien, estos investigadores, analizando casi 200 morfotipos esferoidales hallados en el yacimiento de Ubeidiyah, en Israel, están intentando averiguar con estas nuevas herramientas 3D si estos objetos se han fabricado intencionadamente mediante una secuencia operativa específica, si son el resultado de un uso intenso para fracturar huesos largos, o si se han utilizado como percutores para producir otras herramientas. Curiosísimo. Crean un sistema inteligente para reconstruir restos arqueológicos Cuando se encuentra cerámica en una excavación arqueológica, normalmente se encuentra de forma fragmentada, lo que requiere, por un lado, la catalogación de cada elemento y, por otro, el estudio y reconstrucción manual del objeto entero. Pero ahora, un equipo de investigación coordinado desde la Universidad de Jaén, ha diseñado un sistema, denominado Iberian Gun, que recrea cómo sería un objeto completo, a partir de estos trozos de cerámica. Así, el programa reconoce la pieza y sugiere cómo podría ser originalmente, y esto permite que los arqueólogos puedan reconstruir de una manera más exacta los restos encontrados en sus excavaciones. Y el sistema tiene ya catalogado, en una extensa base de datos, los distintos fragmentos posibles. Además, genera de manera virtual nuevos trozos, con las mismas características que los reales, y de este modo, la herramienta va construyendo posibilidades de ensamblaje, para crear la cerámica completa. Además, los expertos han puesto a disposición de la comunidad científica, tanto los datos, como el código fuente, con la intención de que puedan replicarse y hacerse extensivos a otras investigaciones. Sensacional, los genes y el lenguaje, no siempre están relacionados. En todo el planeta, se habla más de 7000 idiomas diferentes. Esta enorme diversidad lingüística, al igual que los rasgos biológicos de cada individuo, se transmiten de generación en generación. Pero, ¿han evolucionado conjuntamente el lenguaje y los genes durante los últimos miles de años? Pues bien, un estudio interdisciplinar, liderado por Chiara Barbieri, una genetista de la Universidad de Zürich, ha revelado que la diversidad lingüística existente en todo el planeta, en realidad, podría no transmitirse de generación en generación, sino que el lenguaje y los genes, tal vez, han evolucionado de manera distinta. Así, los científicos han creado una base de datos global, que vincula datos lingüísticos y genéticos, y que contiene la información genética de unas 4000 personas, que hablan 295 idiomas diferentes, y que representan a 397 poblaciones genéticas. Durante el estudio, los investigadores examinaron hasta qué punto coincidían lingüística y genéticamente las poblaciones, y han sugerido que las personas que hablan idiomas cuyo origen es el mismo, podrían no estar vinculadas de manera genética. Se está analizando el comportamiento visual durante el paleolítico El Grupo de Paleoneurología, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, acaba de publicar un nuevo estudio, que analiza, por primera vez, el comportamiento visual durante la manufacturación de industria lítica del paleolítico inferior. Los resultados muestran que el comportamiento visual es diferente según la herramienta elaborada. En este trabajo experimental, un tallador llevaba colocadas gafas de seguimiento ocular, para registrar la dirección de la mirada, durante todo el proceso de elaboración de las herramientas paleolíticas, tanto de canto tallado como bifaces. Y te estarás preguntando, ¿para qué estudian eso? Pues esta metodología, se ha establecido como enfoque eficaz, para investigar el sistema visioespacial y abordar la cognición humana, desde una perspectiva evolutiva. Flipa, ¿eh? Pues bien, en el caso de los cantos tallados, la distribución de la atención es muy irregular, ya que no sigue un patrón claro en los útiles elaborados. Sin embargo, durante la talla de bifaces, la mirada presenta un comportamiento más homogéneo y también más similar en todas las piezas estudiadas. A pesar de estas diferencias, también se han encontrado rasgos comunes entre ambos elementos tecnológicos, como la atención dirigida a la posición del próximo impacto. Es decir, cuando se está realizando un golpe, ya se está observando el lugar donde se realizará el siguiente, curioso estudio, ¿no? Las pinturas rupestres no decían toda la verdad. Cazadores y presas. Ese es uno de los denominadores comunes de las pinturas rupestres prehistóricas. Desde las escenas plasmadas en las cuevas del complejo de Lascaux, en Francia, hasta las que se han descubierto en Upir, en plena Australia. Ni frutas, ni verduras, ni legumbres por ningún lado. Así que, está claro que estas representaciones han aportado mucha información a los arqueólogos, pero a su vez, han causado no pocos malentendidos. Y uno muy destacable, por ejemplo, ha sido considerar que la dieta de estos antiguos humanos, se basaba única y exclusivamente en la carne. Pero no era así. Emanuela Cristiani, especialista del laboratorio de dieta y tecnología antigua en Italia, afirma que hemos tenido un gran problema al hablar de los alimentos que consumían los humanos en la prehistoria, y es que la materia orgánica se descompone. Por eso, cuando estudiamos yacimientos tempranos, todo lo que encontramos son huesos y herramientas de carnicería. Y de ahí que los expertos alimentaran la idea de que las comidas de hace miles y miles de años, se basaba principalmente en proteínas animales. Sin embargo, la dieta era mucho más equilibrada, pero el problema era que faltaban pruebas que lo confirmaran. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, se resolvió la ecuación. Y es que la propia Cristiani, desarrolló una forma de identificar los gránulos de almidón de los alimentos, que pueden permanecer atrapados en la placa dental endurecida durante milenios. Pensad que el almidón, o fécula, solo se encuentra en vegetales. Además, el proyecto también recuperó rastros microscópicos de almidón, de herramientas que podrían haber sido utilizadas para procesar tubérculos y granos. Y así, la investigación se centró en restos de hace entre 40.000 y 8.000 años, obtenidos en yacimientos de varios sitios de Europa, y descubrieron que las sociedades antiguas también comían cereales silvestres. Así que, como era lógico, sus dietas eran mucho más equilibradas. Y además, por la forma en que se conservaron los almidones en sus dientes y herramientas, también pudimos determinar que les gustaba hacer una especie de papilla. Interesante, ¿verdad? En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarc.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 El Apasionante